Este jueves por la noche en la Plaza de la Danza, se inauguró la Olimpiada en su etapa municipal con los deportes de voleibol, basquetbol y fútbol. En el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Leandro García, la subsecretaria de Atención a Grupos de Juventud y Deporte, Mayol Amador, y el representante de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Marcelino Albuerno. La fiesta del deporte inició con el desfile de los 73 equipos por la plazuela, posteriormente las palabras de bienvenida para que el niño Pablo Chagoya realizara el juramento deportivo. Por último, la jugadora de voleibol oaxaqueña Feda López Olmos hizo el encendido del fuego simbólico. El pebetero estará encendido durante las competencias. Nos dimos a la tarea de hacer la invitación en las colonias, en las agencias, al interior del municipio, porque desafortunadamente la falta de comunicación a veces hace que la participación sea poca. En esta ocasión tuvimos el apoyo de las autoridades auxiliares, me refiero a los agentes municipales y de policía, y también de las organizaciones que también tienen sus propios clubes al interior del municipio, y esto nos dio la oportunidad de poder ampliar el número de participantes, de equipos de participantes. En esta ocasión tuvimos 73 equipos que se inscribieron en las diferentes categorías y en los diferentes deportes, los cual nos ha dado una posibilidad de, en esta etapa municipal, darle una atención a casi 700 deportistas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.